Hola pequeños spiders, bienvenidos a un nuevo video de vuestro amigo y vecino el spider culé con la máscara esta nueva Me encantan estos ojos tan grandotes y saltones que parezco un sapo arácnido Bueno hoy vamos a hacer un pequeño video cortito reaccionando a otro video porque digamos que podría ser una especie de video emotivo pre navidad si queréis Así que hago un pequeño discurso y reaccionamos a un regalo que me han hecho a mi Bueno diríamos, creo que, bueno, si quiero creer que es un regalo, ahora en realidad no se si es un regalo Bueno, alguien ha hecho algo en nombre o para este canal o inspirándose, vamos a ponerlo así Inspirándose en este canal, que ya es la hostia, que alguien se inspire con este canal para hacer lo que vais a ver, que vais a flipar De hecho, fijaros, ya os recomiendo que os pongáis unos cascos, no los pongáis a toda hostia Porque se viene algo cañero de cojones, de cojones benditos Entonces lo primero que quiero decir es felicitaros, yo personalmente os quiero felicitar la navidad Quiero que lo paséis bien, ya sé que muchos no vais a poder ver a la familia, yo tampoco Yo el día de navidad, la noche buena, fin de año, lo celebro a solas con Mary Jane, no voy a ver a nadie de mi familia Lo haremos todo por videoconferencia o como sea, más que nada para preservar la salud de los más mayores Y asegurarnos de que no contagiamos a nadie que esté en riesgo y ojo que yo ya tengo una edad Tampoco estoy yo para, ¿eh? Yo también tengo una edad, con lo cual, cuidadín, ¿eh? Que yo me creo aquí que estoy, ah sí, porque soy el spider culé, que estoy a salvo Pero ojo que mi edad tampoco, que yo estoy en la frontera de la gente ya con cierto riesgo, no jodamos Así que, a pesar de que estoy en forma y tal, para mi edad, pues oye, cuidadín, cuidadín, ¿eh? No nos podemos despistar Así que, bueno, felicidades para todos, feliz navidad, pasarlo bien, ser cautelosos No seáis negacionistas, que no sirve de nada ahora ser negacionista, ya habrá tiempo, es lo fácil ser negacionista Pero ahora lo importante es que todos nos cuidemos, que cuidemos de los nuestros Y a veces cuidar, pues representa o significa sacrificar si no verlos Así que, dicho esto y de daros esta felicitación de navidad para todos Vamos a por lo que viene hoy, que es la reacción a un vídeo que me ha mandado Alex Sendoya de su canal Vais a tener el link abajo para que lo podáis ver Y os invito a que os suscribáis a su canal si os gusta, sobre todo la música Y si os gusta la música heavy metal, hard rock, sobre todo años 80, años 90 Porque él hace muchos covers de esta época Y además lo hace de puta madre, vais a flipar Porque yo cuando lo vi cantando, a mí cuando me dijo Spider, estoy pensando en hacerte una canción y tal Pensé, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver de qué estamos hablando No, no, estamos hablando de un profesional de la hostia O sea, estamos hablando de un tío que si fuera al programa este de La Voz O Spain Got Talent, o yo qué sé, estos programas de no sé qué Seguramente pasaría varias rondas si es que no se planta en la final Porque tiene una voz y un chorro que, vamos, te desmonta Así que lo que vamos a hacer es Vais a escuchar una canción inspirada en el Spider Cule Cantada por Alex Sendoya No quiero que hagáis coñas De Sendoya que rima con cebolla O con argolla O con no sé No hagáis coñas con el nombre porque no hay que hacer coñas Simplemente escuchar la puta canción Si os gusta, recordad que la podéis volver a escuchar No aquí, sino que podéis ir al canal de Alex Sendoya Suscribiros a su canal, que le dais un favorcillo Y sobre todo por si os gusta ese tipo de música Porque veréis como él hace canciones y covers De este tipo de canciones de los años 80 de heavy metal y tal No vamos a perder más tiempo Vamos a poner la canción Vamos a reaccionar a la canción Mi primer reaccionando ¡Sí! Y después os voy aquí para la despedida Vamos a escuchar el vídeo Y mirad, mirad lo que vengo yo Yo vengo preparado Pero para... Yo voy a escuchar esto Pero a lo plan Desmadre padre Vamos a escuchar A nuestro amigo Alex Sendoya Cantándole la canción del Spider Cule ¡Vamos a por ello! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Nada se le va a escapar Controlando siempre estará ¡Cuidado! Ya viene Spider Cule En el área y en el corner O en el círculo temporal A sus amigos Spiders En YouTube informarás ¡Ya, ya, ya! Spider Cule, Spider Cule Vecino y amigo, Spider Cule Su misión es informar Si te suscribes me ayudarán ¡Hasta el tiempo! ¡Ya viene Spider Cule! ¡Cuidado! Ya viene Spider Cule Ya viene Spider Cule Ya viene Spider Cule ¡Ya viene Spider Cule! ¡Guau! ¡Vaya caña, tíos! ¡Uh! Estoy sudando Solo de De menear el body de esta forma ¡Uh! Bueno, bueno, bueno ¿Qué os ha parecido la canción, coleguitas? ¿Eh? El Spider Cule ¿Cómo mola la canción de Alex Sendoya? Bueno, os dejo abajo El link Se me está saliendo la La... Para el canal Una canción dedicada Al Spider Cule Que lo flipas ¡Hostia, me voy a morir! Y si la queréis volver a escuchar Le podéis dar al replay Pero esta canción La tenéis en el canal de Alex Con lo cual Iros a su canal Mirarla ahí bien En HD Como Dios manda Y nada Si os gusta su canal Pues le dais a suscribiros Y si aunque sea Por lo menos Petar El vídeo De views Por lo menos Que ese vídeo Tenga views Pa' man salva Por lo menos Escucharla una vez También en su canal Si os ha gustado No la escuchéis aquí Sino iros al canal de Alex Y escucharla Que sea una vez allí Así si aquí hay Este vídeo tiene No sé 5 o 6 mil views Pues a ver si le podemos repetir Los 5 o 6 mil views Allí Y dejarle comentarios De agradecimiento Que eso le va a molar Darle cariñito No solo aquí en este canal Que lo interesante Es que se lo deis En el suyo ¿No? Que para eso Nos ha hecho la cancioncilla Y hombre Si le podemos dar Algún tipo de pequeño homenaje Pues que más homenaje Que ir a su canal Ver el vídeo Y comentarle ahí Y darle las gracias Por haber hecho Una obra de arte Como esta Ahora chavalote Os lo dejo aquí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo y vecino De Spire Cule Ya hablando de temas del Barça Este era un pequeño homenaje Davideño Que viene de un nuevo suscriptor Que nuevamente Hace algo para el canal Recordad que Jimmy Knows Que DSA Creo que se llamaba Que hizo la música De la salida Bueno Otra gente que me ha mandado Fotos de sus niños Que han hecho dibujos Del Spire Cule Con un corazón Que tengo que poner algún día Por aquí Todas estas cosas Que me mandáis Así que nada Muy emotivo Ver que hay gente Que le gusta tanto el canal Que se inspira Para hacer cosas Ya sea de diseño gráfico Por cierto Faltan Bueno También tengo que dar las gracias A otro suscriptor Que me mandó Los salvapantallas Que le pido perdón Desde aquí Porque aún no los he puesto En la web De SpireCule.com Donde podéis descargar Todos los logos De Jimmy Knows Para haceros camisetas Y toda la polla Pero es que una persona Que me mandó Unas fotos Salvapantallas Para el escritorio Del ordenador Que yo tengo En mi escritorio Que flipas De lo guapos que son Y lo tengo que poner Para que lo puedas descargar Y este es otro suscriptor Que se inspiró en el canal Y que él justamente Me dijo Yo no quiero crédito No quiero que digas nada de mí Y tal No me interesa Pero me moló tu canal Me mola tu canal Y te paso esto Por si te gusta Así que sí, sí La verdad que mola mucho Que os estéis inspirando En el canal del Spider Cule Para hacer cosas Todo y que Tiene un mérito relativo Porque evidentemente Al final yo no voy Más que otra cosa Que disfrazado de Spiderman Para hablar del Barça Es decir que parte del mérito O la mayoría del mérito Lo tiene Stan Lee Que es el que hizo Spiderman El que creó Spiderman Y yo simplemente En realidad Como un cara dura que soy Pues le he robado El personaje a Stan Lee Y lo he transportado Simplemente a la esfera del Barça O sea Más cara dura que yo Pocos hay en este mundo Pero bueno Si ha servido Para que haya gente Que se inspire A hacer creaciones De lo que sea Pues bienvenido sea El haber sido un poco caradura Hola chaval Te os lo dejo aquí Ahora sí Nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo y vecino De Spiderman Cule Hasta la próxima ¡Suscríbete!